Hola Titanes, estamos en un nuevo bicorto de TV Noticias Express y es que también se van a ir tres nuevos, tres vehículos se van a ir tres vehículos de la tienda de coches se va a ir este que se... se va a ir el pequeño de escapo... el minicuper o como se llame este y también otro vehículo que se los muestro en pantalla Titanes, el próximo jueves se van estos vehículos así que si puedes, te invito a que lo compres ¡Gracias!